Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Spectre Estamos aquí en Puebla La Banda Y vamos a continuar en el episodio anterior Atravesamos el túnel roca, nos enfrentamos a Nuestro rival, Gary Nuestro equipo está tal que así Jordi, José Ángel, Ludwig, Nicolás Cerebiño y un batallo que no tendríamos que haber utilizado En ese combate, pero que utilizamos Y ya está, tío, y no se puede volver atrás, tío Y es lo que hay, ya pues Pues así nos vamos a quedar Chicos, tengo, tengo, tengo una noticia Que me he dado cuenta Entre el episodio anterior y este El tipo dragón es especial No es físico Entonces la agarra dragón de batallo no es tan potente Vale, no es tan potente Tampoco de Cerviño Tampoco de Cerviño Eh, no Y de José Ángel, bueno, de José Ángel sí más Porque tiene bastante más ataque especial Pero del resto, esa agarra dragón Es un ataque especial, así que No es, no es tan potente como podíamos pensar En un primer momento Pero bueno, de momento la vamos a dejar Y si encontramos algún ataque mejor, pues Los iremos cambiando Veremos ahora Que atravesar esta ruta de aquí de la izquierda Ruta 8 Donde por supuesto Atraparemos un nuevo Pokémon Pero antes Pero antes Tenemos combates por aquí Vamos a hacerlos o qué Venga, vamos a hacerlos Vamos a hacerlos Tenemos ahora mismo De límite Nivel 29 Vale, nivel 29 Es nuestro límite Porque es el nivel al que está Giovanni En el casino Y aquí está Dericka En ese gimnasio de Ciudad Azulona Así que sin más Vamos con Jordi Venga Vamos con Jordi Vamos a empezar el episodio Venga, combates A combatir Sailag Guerra brutal Vale, lo ha fallado Maravilloso Guerra brutal Vale, ahora sí golpea Ahí está Sailag fuera Jordi al 26 Macho Le he dado sin querer a cancelar Cuidado ataque de furia Vale, 3 Air afilado Y al carrer macho Vale, perfecto Vale, combate sencillito Vamos a seguir Hola, señor Soy un jugón guerrante Otro Sailag Guerra brutal No lo fallas Vale, no lo fallas Ahí es Sailag Remorade Seguimos Y vuelve a fallar la garra brutal Tío, tenemos que encontrar una lupa O algo Tenemos que encontrar una maldita lupa Chicos, aquí tenemos para atrapar Y por supuesto Vamos a atrapar Vamos a ir a curar un segundo Vamos a ir a curar un segundo Porque Jordi Jordi es el Pokémon para atrapar Vale, Jordi es el Pokémon para atrapar Y necesitamos que esté a tope de vida Y ahora lo que necesitamos es encontrar Un Pokémon que aprenda corte Y que tenga algún ataque que le pueda quitar el destello Destello, venga, hasta luego el destello Hasta luego el destello, venga Ábreme aquí Ludwig Y chicos Se viene, eh Ruta 8 Primer Pokémon de ruta Aquí aparece en Growlithe Bullpix Si no me equivoco Vamos a ver que nos sale, ¿no? Vamos a ver que nos sale Chicos, primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Ni más ni menos que un Fumpy Lo que pasa es que es tipo tierra Ya tenemos controlado ahí el tipo tierra Pero a Fumpy Fumpy no me disgusta, eh No me disgusta No me disgusta Vamos a colarle unas venenadoras Sí Sí Bofetón Lodo Uf Vale, que es venenoso Le damos Perfecto Vale, envenenado Va perdiendo vida Vamos a probar una Pokémon así de risas Tengo Pokémon y Super Bowl Vamos a ver una Pokémon así de risas Al Fumpy No No Eh Cuidado que está ya en amarillo Vamos a gastarle una Super Bowl Que tengo 5 Eh Estando en amarillo Envenenado Ya con una Super Bowl Sí te atrapas, eh Uno Dos Tres Y ahí está, chicos Atrapamos a Fumpy Vale Lo vamos a llamar Álvaro Lo vamos a llamar Álvaro Porque si no recuerdo mal Eh Tuvimos un Un Don Fan Llamado Álvaro Hace Hace tiempo, tío Eh En la segunda serie que hice La Era Pokémon Oro Pokémon Oro Random Lo que era Y tuvimos un 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 Don Fan Un Don Fan Llamado Álvaro, tío Y Y ahí lo tenemos, tío Ahí lo tenemos Ojo Es el regreso, eh Vamos a ver qué habilidad tiene No sé a qué nivel evoluciona No lo voy a mirar ahora La verdad Ya lo miraré Pero ¿Qué tenemos? Ritmo propio Evita la confusión Protección, fisura, bofetón, lodo Y danza lluvia Los ataques no son No son muy top Bueno, la protección está bastante bien Protección está bien Para ver qué tiene el rival, ¿no? Salir al combate y pum Protección Y ver qué nos puede liar O sea, pues el resto es una mierda Es que Lo más fuerte que tiene es el bofetón, lodo Supongo que podrá aprender algunos ataques Este Pokémon es físico, ¿no? Sí Principalmente físico Y lo de que evite la confusión Hombre, si aprende un golpe Aprende un enfado Una danza a pétalo O algo así Pues estaría interesante ¿Vale? Estaría bastante interesante Bueno, pues ahí tenemos a ese A ese Fampi De momento por ahí Por ahí queda, chicos Y por aquí tenemos a este científico Hola, ¿qué tal? De momento no lo vamos a meter al equipo Pero bueno Hay que tenerlo Hay que tenerlo en cuenta Pinsir Vamos con Ludwig Vamos con Ludwig Ahí lo hay afilado Lo aguanta Cuidado a Pinsir, ¿eh? La de Ludwig sube el 25 Y sí Vamos con José Ángel José Ángel, por favor Algún día tendrás que evolucionar ya a Sidra ¿No? Nivel 25 Vale Y combate doble, chicos Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Quiero Pokémon rápidos Quiero velocidad aquí Vamos con Patayo Jordi y Patayo Creo que es una buena pareja Combate doble, chicos Gemelas Tita y Link Barbouch y Sidraquil Qué bien entraría un Sidraquil al equipo, ¿eh? Qué bien entraría un Sidraquil al equipo Vale, vamos a ver Por partes ¿Qué tenemos para hacer con Patayo? Bomba Lodo Demolición Drenadoras Garra Dragón Garra Brutal Al Sidraquil Y Bomba Lodo Al Sidraquil Vale, tendría que haber hecho Garra Brutal al Barbouch Porque La Bomba Lodo Le va a hacer poco eficaz al Barbouch Bueno Da igual Ahí está Falla la Garra Brutal Para variar Jordi suba el 27 Y cuidado los niveles, ¿eh? Mira Estos cuatro combates aquí, chicos Me los voy a saltar Porque es que estamos ya con los niveles Estamos ya a nivel 27 Y hay que pasar el evento del Team Rocket Así que vamos a empezar a saltarnos combates Que falta Hace saltarse, no sé Menos a este Este no me lo voy a poder saltar, ¿no? Sí Sí me lo puedo saltar Pues me lo voy a saltar, chicos Porque estamos ahora mismo con los niveles Estamos con los niveles Realmente mal Vamos a pasar esto rápidamente, chicos Y ojo Porque llegamos a Ruta Nueva ¿Me cambias? ¿Hay un Pokémon durmiendo? Sí, hay un Pokémon durmiendo Que es Snorlax Que no es Snorlax Pero será un Pokémon con una fuerza similar a Snorlax Podría llegar a ser incluso un legendario, ¿eh? Cuidado que podría llegar a ser incluso un legendario Lo que encontremos en el Snorlax, ¿eh? Vale Jordi está casi a tope de vida Tenemos la recuperación Vamos Vamos, chicos Ruta 7 Primer Pokémon de ruta, chicos Primer Pokémon de ruta, ¿qué es? Nuzleaf Me gusta Tipo planta siniestro Evolucionó por piedra hoja No sé si tenemos Creo que tenemos piedra hoja Si no puedo comprarla Me gusta, ¿eh? Eh... Me gusta, me gusta Cas venenoso Maravilloso, Jordi Me va a agotar Vale, no me quita mucho Cas venenoso Cuidado, ¿eh? Eh... Vale, voy a curarme Megagotar Eh... Está pesado con el Megagotar, ¿eh? Está pesado con el Megagotar, ¿eh? Podría sacar a Nicolás, ¿no? Nicolás Nicolás le resiste el Megagotar Gruñido Vale Eh... Voy a hacer ráfaga Simplemente por pasar un turno, ¿eh? Vamos a pasar un poquito los turnos Vale, ya está en amarillo Super Bowl Cuidado a este Nuzleaf, ¿eh? Un Siftree, ¿eh? Uno Dos Tres Y ahí lo tenemos, chicos Nuzleaf Me gusta, ¿eh? Me gusta Me gusta, chicos Me gusta Vale, vamos a buscarle nombre A este Nuzleaf Vamos a buscarle nombre Eh... ¿Sevillano tiene mote? Bueno, pues ahora no estoy seguro De que Sevillano tiene mote Eh... Mira, lo vamos a llamar Klinder Eh... Y ahora comprobaré Si Sevillano tiene mote Lo vamos a llamar Klinder Que fue un Pokémon bastante clave En... En Pokémon Uranium Y que... Vuelve al equipo ahora En forma de Nuzleaf Cuidado, ¿eh? Porque este me gusta bastante más, ¿eh? Este me gusta bastante más Tiene Mega Gotar Ojo Y vamos a... Vamos a echarle un ojo A este Nuzleaf Que tiene buena pinta, ¿eh, chicos? Tiene buena pinta Un segundo Un segundo Vale Que no estaba viendo el tiempo de... De grabación Vale, tenemos a un... Sí, sí, tenemos a un sevillano Que es el Grimer ese Vale, pues, eh... Oficialmente me he quedado sin motes Oficialmente me he quedado sin motes Vale, vamos a sacar a José Ángel Del equipo un segundo Y vamos a ver A este Klinder Planta siniestro Eh... Atacante Mixto, más o menos Eh... No va mal de velocidad Tiene espesura Sube ataques de tipo planta Cuando le queda poca vida Drenadoras Mega Gotar Gruñido y golpe Karate Vamos a ver Qué puede aprender Vamos a ver Qué puede aprender Vale, lo vamos a subir Hasta nivel Eh... Veinticinco Y lo vamos a evolucionar En Shifty Veintitrés Veinticuatro Y Veinticinco Quiere aprender Chispa Eh... Hombre, mejor que el gruñido Sí Voy a quitarle el gruñido Le vamos a poner Chispa Ataque de tipo eléctrico Es muy interesante Ataque de tipo eléctrico Y chicos Piedra hoja La cosa es Si evoluciona Klinder Ahora mismo con piedra hoja En principio No va a aprender más ataques Vamos a ver antes Si puede aprender algo De lo que tenemos por aquí Algo que nos interese La garra dragón Eh... No puede Eh... Recuperación No puede Eh... El resto de ataques Tampoco Es que el hidrocañón El hidrocañón Eso de pararte un turno Puede aprender Gas venenoso Es que el megagotar No es nada del otro mundo Es que el megagotar El megagotar 40 40 de potencias Es muy poquita potencia De hecho ya lo hemos visto El poco daño Que nos ha estado haciendo Vamos a ponerle gas venenoso Vamos a ponerle gas venenoso Y chicos Vamos a evolucionar A este Klinder Que me está oliendo a mí A que se va a quedar en el equipo Me está oliendo a mí A que se va a quedar en el equipo No voy a quitar a José Ángel Pero... Eh... Ahora veremos a quién podemos quitar Pero este Klinder, chicos Se va a convertir en Shiftry Y tener un Shiftry A estas alturas Nivel 25 Cuidado Cuidado, chicos Eh, cuidado Y tiene drenadoras Gas venenoso Golpe carte Y el chispazo Cuidado este Shiftry, eh Cuidado este Shiftry, eh Me está gustando el Shiftry, eh Me está gustando el Shiftry Eh... Lo único malo No va a poder aprender más ataques Que no sean por MT De hecho Eh... Ahora que acaba de evolucionar Igual puede aprender Alguna MT diferente No puede aprender recuperación Tampoco hay mucho más que aprender ¿No agarrar aún? Nah Una pena Vale, pero... Está bien Está bien, eh Habilidad Insononizar Evita ataques de sonido Bueno, no es gran cosa Pero... Pero vale 50 de velocidad Bueno, no es rapidísimo No es rapidísimo Pero... Tampoco es lento Y... Es chispa No chispazo Perdón Es que lo he dicho antes Eh... Tiene golpe carate Que puede ser crítico Chispa puede paralizar Gas venenoso para envenenar Y drenadoras para recuperar salud Me parece un buen set de movimiento Y me parece que se va a quedar en el equipo Me parece que este poco No se va a quedar en el equipo Ahora bien ¿A quién quito yo? Yo creo que la cosa está entre Nicolás y... Entre Nicolás y Ludwig, eh Está la cosa para dejar el equipo Entre Nicolás y Ludwig Eh... Defensas Misma defensa especial Un poquito más física Ludwig Más ataque físico Ludwig Ataque mixto Nicolás Que tiene ese megacuerno Tiene el triturar Son tipos que no tenemos tan controlados Por aquí te perdemos el volador Volador hace daño A planta A bicho A lucha Podemos controlar Planta Bicho Lucha con otras cosas Pero el planta El planta si lo controlamos El bicho No tanto Pero el bicho tampoco es un tipo demasiado potente Bueno, tenemos la rodafuegos Si controlamos el bicho Y para el lucha No tenemos nada psíquico Pero... Yo creo que... Yo creo que se va a caer Ludwig Yo creo que se va a caer Ludwig del equipo Yo creo que se va a caer Ludwig José Ángel tiene que seguir el equipo Porque está a punto de evolucionar a Sidra Está a punto de evolucionar a Sidra Y cuando sea un Kindra Va a ser mejor Pokémon que el Firo Entonces... Creo que lo mejor es dejarlo así Creo que lo mejor va a ser dejarlo así, chicos Me da mi que sí Y por cierto Estamos en Ciudad Azulona Y estar en Ciudad Azulona Supone Ir A por el Eevee que te regalan Que no es Eevee Que va a ser otro Pokémon ¿Eso qué es? Flotazo Pesados con las flautas, tío Vamos a ir a por El Pokémon que nos regalan Que no es Eevee Y que... Bueno, pues igual hay que volver a reajustar El equipo porque es un Pokémon así Tocho, ¿no? Vamos a verlo Vamos a verlo Eh... Ni voy a hablar con este señor Ni nada El Eevee de Vento, chicos El Eevee de Vento ¿Qué es el Eevee de Vento? Snowball Nah Nah, no, no, no me gusta No me gusta No me gusta Eh... No me gusta No es tipo nada De hecho Yo capturo con Snubbull ¿Puede ser? No, no No, creo que no Casemiro ¿Por qué? Porque es un perro Es un perro Eh... Que... 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 Que ataca Eh... Vaya explicación de mierda No, Casemiro, tío Porque es un... Casemiro Ya está, tío Eh... No, 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 no No A ver, vamos a verlo Pero... Mucho tipo normal, tío Mucho tipo normal, eh Nocturl Linum Pero Snubbull Clefa Skitty Eh... Raticate Mucho... Mucho tipo normal, eh Mucho... Mucho tipo normal Snubbull, a ver Eh... Claro, Snubbull Tiene su intimidación El... El Snubbull original Golpe cabeza Es que agarra Rayo Hielo Paz Mental Cuidado Eh... No, no No es tanto especial, eh Rayo Hielo Paz Mental No... No... No es tan bueno Como puede parecer Eh... 32, 28 en defensas Claro, a ver Es Snubbull No es... No es Granbull No sé si tiene mejores defensas Que Jordi Pero Jordi Es que me gusta bastante Jordi Me gusta bastante Jordi Bueno, de momento Snubbull Se va a quedar ahí No me... No me llama la atención No me llama la atención Eh... Aunque tiene... No tiene malos ataques No tiene malos ataques Pero no me llama demasiado La atención Vamos a entrar aquí, chicos A coger... A coger el T Gracias Vamos a coger el T de esta mujer Para poder entrar en Ciudad Azafrán Cosa que no vamos a hacer todavía ¿Qué más podemos hacer aquí en Ciudad Azulona? Podemos atrapar un Pokémon en Ciudad Azulona Vale, aparte del Ibi de Vento Puedo atrapar un Pokémon aquí pescando Ahora veremos Y podemos entrar al restaurante El restaurante es este... ¿Este de aquí? Sí Este de aquí Y este señor nos va a dar el monedero Para el casino Y en el casino También podemos conseguir otro Pokémon En Ciudad Azulona, tío Pues se pueden conseguir muchos Pokémon, tío Está el Ibi de Vento Está un Pokémon pescando Y está el Pokémon del casino Vale, se pueden conseguir muchos Pokémon aquí ¿Cuál es el Pokémon que menos necesita? 180 fichas el Abra Vale Que no va a ser Abra O sí O si fuese Abra Oye, ¿qué pasa este? ¿Os ha robado el Silver Scope? Ah, vale, vale Ya, ya me conozco tu historia, crack Y voy a aceptar un Pokémon con corte Para entrar al gimnasio Ahora veremos eso Vale, por aquí hay fichas tiradas No sé dónde es exactamente Pero sé que Aquí hay fichas tiradas Y si no, mira Vamos a hablar con la gente rápidamente Vale Para que me den fichas Y así ir consiguiendo fichas Para ese Abra No todos te dan Pero si hay algunos que te dan Y aparte de los que te dan Hay monedas por ahí tiradas A ver, a ver, a ver No, 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 no Tío, ¿en serio? Sí 10 Bueno, da igual No voy a perder más el tiempo ¿Cuánto cuesta comprar fichas? Tengo 60 Necesito llegar a 150 Vale, vamos a gastar 160 Vale Tengo fichas para comprar El Pokémon de Casi ¿Vale? Teniendo en cuenta que es random No voy a comprar Al Pokémon de Casi De 10.000 fichas Sino que vamos a comprar Que menos que es este Abra Que no es Abra Que es un Delivir, tío Lo vamos a llamar Noel Lo vamos a llamar Noel Al Delivir este A ver Un Delivir Bueno Eh, no Otro Volador, tío Que he pesado con los Voladores Y los Normales Delivir y el Volador Tiene imán Picotaladro de los Chorros No, son buenos ataques, eh Alivio Buenos ataques, eh Tiene buenos ataques el Delivir, eh Lo que pasa es que, claro Eh ¿Veterá a Delivir en el equipo Por encima de otros que ya tengo? No 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 lo veo No lo veo Y chicos, me quedaría un último Pokémon que atrapar Que es aquí pescando Tengo la bici No, tengo la caña Pues chicos Pibola azulona No pica Sí, sí van a picar Sí van a picar Sí van a picar, chicos Sí van a picar Joder Que se iban a picar Opa, van a picar Balanzalo, chicos Primera vez Pokémon Derruta en ciudad azulona Que es Ni más Ni menos Que un Caterpie Los bichos Los normales Y los voladores Son los tres tipos, eh Los tres tipos Bichos, normales y voladores Los tres tipos Eh, los tres tipos Ni, ni Es que Es que te vas a atrapar con una Pokéball, ¿sabes? No, no, no Que te vas a atrapar con una Pokéball Pesado Espera, así tal cual se va a llamar Pesado Sois muy pesados los bichos Sois muy pesados Tengo a Vidril A Caterpie A Lediva Y a Beautifly Un poquito pesados los bichos, eh Un poquito pesados los bichos Un poquito pesados los bichos Eh, bueno Pues he atrapado todo lo atrapable En esta En esta ciudad, ¿no? Aquí las MTs Ojo, cuidado Doble rayo Robo Tiro vital Mordisco Cofetón lodo Joder, pues Vaya mierda de MTs Pues vaya mierda de MTs Como mucho el tiro vital está bien MT31 Eh, vamos a ver Tengo Tiro vital Bueno, tengo la MT31 No A ver, puedo comprarla Puedo comprarla Y el Mordisco Voy a comprar el Mordisco también Eh, voy a comprar el Mordisco también Porque tengo un poco menos tipo siniestro Igual puede aprenderlo Tiro vital no puede aprenderlo nadie Mordisco puede aprenderlo Klinder Le voy a quitar el golpe Cárate Y le voy a enseñar Mordisco Bueno, espérate, espérate Renta Renta o no Renta 55 o ataque especial Sí, sí que Renta Sí que Renta Y tiene el Stam a favor Por ser tipo siniestro Sí, sí, sí Sí que Renta Además Mordisco puede causar retroceso Así que le vamos a quitar el golpe Cárate Porque ya tenemos ataques de tipo lucha Y le voy a dejar la chispa tipo eléctrico Ojo Tipo eléctrico tiene que estar ahí bien cubierto Vale, hemos comprado MTs ¿Tú qué me ofreces? ¿No hay Ultra Balls todavía? ¿Cuánto están las Ultra Balls? No lo sé, voy a comprar 17 Así nos quedamos con 20 Super Balls Y aquí Mira, repelentes Me voy a dar Me voy a dar 10 Me voy a dar 10 Que tampoco quiero quedarme sin dinero Aquí se puede comprar algo más O O aquí ya no dan nada Este te enseña Contador, ¿no? Contador que no es Contador Es Remolino Remolino que hace Remolino es para echar al rival del combate Es decir, para nada ¿Tú qué me ofreces? Vale, Pokémon Uñecos Voy a comprar 3 Voy a comprar 3 Que hay veces que no dejan huir Porque estamos con un Pokémon lento o lo que sea Y aquí como veis Se pueden comprar las Piedras Elementales Menos la Piedra Lunar La Piedra Lunar No se puede comprar Así que Tengo 3 Pokémon con Piedra Lunar Y no se puede comprar la Piedra Lunar Ojo Sí que puedo comprar la Piedra Trueno Para el Pichu Bueno, ya hemos visto muchos Pokémon hoy Quizá más adelante Me dé por mirar al Pichu Por aquí Mira, por aquí Esto está interesante Vamos a comprar ataque X Defensa X Una velocidad que no me interesa tanto Especial X ¿Qué hace? Ah, vale, aumenta el ataque especial Vale, especial X Y no hay para la defensa especial Parece que no Precisión X también voy a comprar Para Jordi Podría venir muy bien Y para críticos Un directo Venga, vamos a comprar un directo Vale, pues ahí tendríamos eso ¿Y tú? Ah, vale Este es el de El de los EVs Vale, chicos Y aquí Hola Mi hermana es entrenadora, de verdad Pero es la infantil que me vuelve loco Vale Es la niña esta de aquí Vale, la niña esta de aquí Nos da 3 MT's Vale Si le compramos Un agua fresca Hola, niña ¿Le das algo de beber? Sí Agua fresca Vale Y me da un MT MT16 Pantalla luz No, no es pantalla luz No es pantalla luz MT16 es Torbellino Torbellino Vale, vamos a comprar un refresco y la limonada Y aprovechamos y se lo damos ya Y a ver si me da un MT interesante, por favor Ya que no he podido comprar ninguna interesante Dame tu una Un refresco MT20 Vale Y le voy a dar ya esto Y vemos directamente 20 y 33 La 20 y la 33 Viento plata Y desarrollo 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 para aumentar el ataque especial Creo que son dos aumentos en ataque especial Pokémon físico 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 Tirando a físico Pero bueno, también puede tener su parte especial Y José Ángel ¿Qué tiene para quitarle? Nada No le voy a quitar nada Bueno Y el viento plata 60 de potencia Tipo bicho Pues mira Aquí es el momento de quitar la garra dragón Aquí es el momento de quitar la garra dragón Claramente Le ponemos a Patallo Un ataque De su tipo Está a favor El viento plata Y le quedamos la garra dragón Que es especial Y después Nicolás también puede Bueno, Nicolás tiene el megacuerna Nicolás tiene el megacuerna Vale Pues Hasta aquí Creo que la visita a Ciudad Azulona Chicos Creo que lo hemos visto ya Absolutamente todo El centro comercial Las MT de la niña Hemos cogido el té Hemos cogido el monedero Hemos comprado un poco en el casino Hemos cogido el videoevento Hemos capturado un poco aquí Chicos Creo que ya Sí, por fin Estamos listos para irnos Bien al gimnasio Bien a enfrentarnos a Giovanni Y al T-Rogue Vale Vamos a curar No sé si he curado O si he hecho algo Vamos a curar por si acaso Y creo que nos vamos a ir Al casino Sí Yo creo que nos vamos a ir Primero al casino Los dos Tanto Giovanni como Erika Al 29 ¿Vale? Y nosotros ahora mismo andamos Pues en niveles 26, 25 Más o menos Vamos a poner al cleaner de primeras Me apetece verlo en combate Y a por este Yo protejo este cartel Lárgate de aquí Bueno Quieto Vamos a ver Señor recluta Delcati Vale Delcati Al 20 Buah Que poquito Que poquito Climber Te vas a estrenar Por todo lo alto Mordisco Mordisco Muérdese Delcati Lo aguanta Me tiene Ventisca Me estás fascinando Me estás fascinando Climber Aguántalo Climber Aguántalo No me congele Vale No me congele La idea raro Delcati con Ventisca Maril Voy a seguir Chispa Y te reviento una chispa Vale Perfecto Bien Bien Cuidado Cuidado con esa Ventisca Cuidado 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 Vale Vamos a quitar La Cleaner Vamos a quitar La Cleaner Que ya nos hemos lucido Para empezar Warida Rocket Chicos Warida Warida Rocket Vale No recuerdo Como era esta Warida Aquí hay uno Del Team Rocket Y aquí hay un objeto Que es Vaya Zanama Voy a enfrentarme Venga Hola Buenas tardes Más que hay Vamos con rueda de fuego Tiene absorción fuego Tiene absorción fuego Barra dragón No le quito una mierda No le quito una mierda Este Pokémon es bicho Bicho volador No es este Pokémon Y tiene absorción fuego Bicho volador ¿Qué le puedo hacer? Voy a sacar a Jordi Camuflaje Tipo normal Pues garra brutal Toma rápido Golpeamos a la mierda No le he ido Slowpoke No Slowpoke no Machok Machok Joder Voy a dejar de pasar rápido Por favor Por favor Voy a dejar de pasar rápido Voy a dejar de pasar rápido Batallo resiste por 4 lucha Creo que Si creo que batallo Pero cuidado el macho Cuidado el macho Cuidado el macho ¿Qué me haces? Demolición Como sabía yo Que iba a tener algo De tipo lucha Si Jordi se quedara en combate Jordi ahora mismo Estaría muertísimo Vamos con demolición Vamos con demolición Demolición contra demolición Electricidad estática Espérate el macho Vale Demolición No me va a quitar una mierda Demolición otra vez Desquite Cuidado Lo voy a intentar colar Unas renadoras Que No he leído No he leído Que lo he puesto No he leído Que lo he puesto Por tonto Por pasar rápido Pómalo Vale Al carrera del macho Vamos a ver Vamos a ver El macho Con electricidad estática Con demolición Vamos a ver Hola buenas tardes Golping A ver si A ver si Joder colmillo venenoso Lo que me ha quitado Madre mía el golping Smochon Eh Hielo Hielo psíquico Trinder es siniestro Pero claro Y Nicolás es volador Vamos con Jordi Creo yo No me he fiatado De dejar a José Ángel Porque estaba un poco tocado Garra brutal de Jordi Al carrera Perfecto Maravilloso Y yo me reía Me reía yo De rato hasta el principio Me reía yo De rato hasta el principio Y mira el rato hasta Cómo está carrileando esto Vale Aquí está este señor Venga Vamos a enfrentarnos a él Hola buenas tardes Cinco Pokémon Vale Están abajo nivel Pero son cinco Raihor Eh Raihor Vamos con Los ángeles más rápido Y lo tenemos que mandar con golpe Vale Creo que no Creo que no Vamos con Klinder Nivel 17 Sacamos bastante nivel Vale Chif Ahí fuera Ratata 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 Vamos a ir con Nicolás Es que Cerviño Tío No me termino de fiar de Cerviño Porque es muy lento Tío No sé si Vibraba será más rápido Espero que sí Más vale que sí Mad Keep Mad Keep Mad Keep es tierra No sé si Mad Keep es tierra Da igual Tricuar Tío Si está a poco nivel Persecución Vale no me ha hecho mucho Al carrer Vale chicos Vamos 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 por aquí Creo que es por aquí ¿No? Sí Aquí hay un montón de objetos ¿Eh? Puta roja Qué pesado Con las flautas Tío Qué pesadilla Con las flautas A ver Pilla esto Superball Superball tío Todo lo que tiene Para ofrecerme el juego Es una Superball Y esto Se mete 37 Porboja Madre mía La suerte con los objetos No existe No existe Creo que es por este Para coger el objeto Perfecto Restaurar todo Restaurar todo Chicos Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí me gusta Eso sí me gusta Vale por aquí no es Es por arriba Hay que volver a hacer el camino Por arriba Vale Bajamos por aquí Bajamos por aquí Por el de arriba Vale hemos cogido ya Todos los objetos Y por aquí había uno ¿Verdad? Ah no Por aquí hay unas escaleras Para subir Al sótano 1 Vale Hay un objeto aquí en la esquina Pañuelo Seda Potencia movimientos De tipo normal Me gusta Me gusta Me gusta Porque con la cantidad De Pokémon normales Que tenemos Va a ser útil Sin duda Para Jordi Quita el polvo brillo Que no sé lo que hace Al llevarlo la lanza Un destello Que baja la precisión Yo esto todavía no lo Yo esto todavía No lo he visto No sé cómo funciona No sé cómo funciona Ojo Flauto azul Ojo Flauto azul Es un despertar Y tenemos la semilla Millagro Para ataques de tipo planta ¿Tengo algo de tipo planta? No tengo nada de tipo planta ¿Verdad? No, no tengo nada de tipo planta Vale No, no hay nada más que dar ¿No? Cuchara torcida Tipo psíquico No tengo nada de tipo psíquico No, pues entonces Nada Tirando Pues chicos Estamos en la guarida Rocket Y yo creo que Aquí vamos a dejar el Sí Me da a mí chicos Que aquí vamos a dejar El episodio de hoy Sí Me da a mí que sí Que es un buen punto Para dejarlo Debería ir a curar Eh, nada Supongo que me enfrentaré A los reclutas que queden Y justo antes de Giovanni Pues sí que Curaremos Chicos Dejamos el episodio aquí Espero que os haya gustado ¿Sabéis qué? Si es así Puedo dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao Game over 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 ¡Gracias!